Jefe de Nuevo Laredo Hace tiempos de ello, ganándonos el dinero, reaccionando a la nación. Hoy porque trae uniforme y trae la ley en sus manos, se olvida aquello que el hombre de una vez le dio la mano. Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando. No me recuerdes pasado, y ya tengo mucho dinero. Ni me importa el contrabando, ahora tengo un muy buen puesto. Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Y aquí vamos otra vez, compa Chuy, y arriba Rosario y la nueva, compa Gilberto. ¡Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente! Con morir me había soñado, en las manos de un valiente. Y que ganara otro grado, a lucirlo ante su gente. A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría. Y ya cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía como que se estaba riendo de lo que él nunca creía. Después que ya lo mató, se quedó muy pensativo. Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro. ¿Para qué quiero la vida, si he matado a un gran amigo?